No quiero hacerte daño, no quiero hacerte sufrir Yo quiero que comprendas que esto no puede seguir Y quiero que tú sepas que no seré para ti Te faltan muchas cosas en la vida que aprendes Ya deja de ser niña y comienza a ser mujer No engañes a la gente que te quiere contener Saber dónde te metes y no dejarte perder Has tenido mil amores pero ninguno ha querido Y tú nunca encontrarás un cariño como el mío Has tenido mil amores pero ninguno ha querido Y tú nunca encontrarás un cariño como el mío Porque tú eres bonita y te gusta presumir Provocas a los hombres pa' que se fijen en ti Le dices que les quiere, tú sabes lo que en ti No tienes sentimientos, te encanta verlos sufrir Te faltan muchas cosas en la vida que aprendes Ya deja de ser niña y comienza a ser mujer No engañes a la gente que te quiere contener Saber dónde te metes y no dejarte perder Has tenido mil amores pero ninguno ha querido Y tú nunca encontrarás un cariño como el mío Has tenido mil amores pero ninguno ha querido Y tú nunca encontrarás un cariño como el mío Has tenido mil amores pero ninguno ha querido Y tú nunca encontrarás un cariño como el mío Ninguno Has tenido mil amores pero ninguno ha querido Y tú nunca encontrarás un cariño como el mío Has tenido mil amores pero ninguno ha querido Y tú nunca encontrarás un cariño como el mío Y tú nunca encontrarás un cariño como el mío Has tenido mil amores pero ninguno ha querido Y tú nunca encontrarás un cariño como el mío Has tenido mil amores pero ninguno ha querido Y tú nunca encontrarás un cariño como el mío Y tú nunca encontrarás un cariño como el mío